El abrazo, lo que recuerda la piel. Si la memoria se constituyera en un registro más consciente y más tangible de los primeros años de vida, ayudada de las fotos que capturan ese momento único y lo hacen resistente a la muerte, podríamos recordar lo que sentimos en el primer abrazo que nos dieron. Momentos luego de nacer y viendo la necesidad de sostén y defensa, alguien nos tuvo en brazos. Primero el impulso, la pequeña cabeza apoyada y luego la responsabilidad, las piernas cayendo en tobogán suavemente. Desde esa posición con acunado vaivén al centro del pecho. Ahí fue cuando las pieles hablaron. Encendido el torrente sanguíneo, el llanto paró y el tiempo íntimo sin agujas se dio lugar a un nuevo sistema inmunológico. Uno potente, capacitado para salvarnos de casi todos los dolores y para generar complejas reacciones químicas que la síntesis llamaría calma. Lo que la piel recuerda es el registro sensorial que trasciende. Lo que habita la vorágine, un tic-tac rítmico y metálico marca el paso de entrada y salida y de permanencia. De chequear notificaciones y encender alarmas. De responder al instante lo que el más allá virtual demanda. Tic-tac, la necesidad de mostrar lo bella que es la vida. Tic-tac, los me-gusteos con sabor a corrección política. Tic-tac, lo amargo del mate cuando el descrédito es la línea editorial de los que piensan que revolucionan. Tic-tac, las caras que miran para el lado que no duele. Tic-tac, los cuerpos que no paran de marchar. Tic-tac, las banderitas confeccionadas sin marcas de uso previo. Tic-tac, los votos contados con estadísticas salvajes que enumeran el hambre y la desidia. Tic-tac, nosotros intercambiando series mordidas por lo que se digitaliza. Tic-tac, la vorágine, habita cuando lo que no se pronuncia es la palabra necesaria. Paremos. Se apagan las luces de la casa mientras las avenidas se contagian de bostezos y la orilla salpica lo que queda del día en una canoa que se crea a la deriva. Primero, la soledad de los cuerpos desprovistos de la rutina comienzan a desnudarse y caen por el piso las capas que el día necesitó, que el mes necesitó, que el año demandó. Luego, el espejo y su bipolaridad nos devuelven lo íntimo del silencio mientras una gota cae una y otra vez en algún lado. La última corriente de aire que entra por la sonrisa de la ventana trae el suave ensayo de la murga que viene. Alguna lucecita de navidades anteriores cuelga y marca una intermitencia que no molesta porque nos recuerda que otro tiempo está llegando. La radio del vecino se desvanece en el aire mientras encienden las estrellas que nunca vemos. La última luz que se apaga indica un pacto con la vida. Detenernos un tiempo para volver a empezar con más preguntas que ayer y con menos respuestas que mañana. El abrazo Abrazo Abrazás Abrazamos Abrazan Abrazamos con palabras Con palabras que implican compromiso Abrazamos con miradas Con miradas que involucran reconocimiento Abrazamos con gestos Con gestos que por sinceros parecen increíbles Abrazamos con acciones Acciones de un hacer constructivo Porque sí Cuando nos abrazamos Algo sucede entre los cuerpos que se fusionan Uno al otro en una entrega que no da lugar a temores Ya que la posibilidad de la caída es casi nula Y si por alguna fortuita razón En el abrazo alguien cae Nunca se cae solo Siempre Nos llevamos un pedazo del otro Para sostenernos en la subida Amén 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 Gracias. Gracias.